En Nutridos Sandwich Más DN Actívate con Dana Y como siempre, toda la información deportiva de nuestro estado 5 pasos para desarrollar la confianza en el deporte Más DN está a punto de comenzar ¿Qué tal chavos? Muy buenas tardes Qué bueno que están aquí con nosotros en tu programa favorito Esto que se llama Más DN En donde podrás encontrar toda la información deportiva También muchísimos acontecimientos que se están generando a lo largo de tu estado Y hoy me acompaña mi compañera de alma Ella es Adriana Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y muy ansiosa por comenzar este programa Como siempre, muy contenta de estar con ustedes Compartiendo toda la información deportiva de nuestro estado Y ahora les traemos unos tips, Pepillo 5 pasos para tener confianza en el deporte Tienes toda la razón porque es importantísimo, fundamental Prácticamente el pan de cada día Tener en cuenta estos 5 pasos para poder desarrollarnos exitosamente en el deporte Y no solo en el deporte, Adriana En la vida, Pepillo Es correcto Así como también es importante recordarle nuestras plataformas Números telefónicos, días de transmisión y de retransmisión Para que no se pierdan más de N Así que, Adriana, por favor, ayúdame con el número telefónico ¿A cuál me puedo yo comunicar aquí al estudio? Tenemos un número de teléfono 01228 01228423500 para que nos marquen Se comuniquen con nosotros y nos hagan saber sus dudas, sus comentarios ¿Qué es lo que les gusta del programa o qué quisieran ver o si quieren participar? Ah, exacto Personalmente quisiera yo agregar que se comuniquen Porque pueden participar en nuevas secciones que vienen Así que pueden ahí llamar para que sea todo bastante, bastante interesante Y bueno, también tenemos los días de transmisión Los cuales son martes y jueves 4.30 de la tarde Y su retransmisión es los sábados 8.30 de la mañana Y los domingos a las 8 de la mañana Que no lo olviden, no lo confundan Domingos a las 8 y sábados a las 8.30 de la mañana También tenemos un correo electrónico que es másdn.org.mx Es correcto, es correcto Aunque, ¿qué crees? ¿Qué creo? También estamos en YouTube Así es, Tepillo Tenemos un canal en el cual ustedes pueden ingresar Desde cualquier comodidad de su casa De la casa del vecino, del tío, del primo No sé, de la suegra, del suegro Lo que ustedes quieran Que se reúnan en familia para que vean en internet Nuestros mejores videos El cual entran al canal de Más Deportes Ver Le dan en la aplicación Le puchan ahí en lista de reproducción Más Deportes Niños Ahí nos buscan todos los programas que ustedes quieran Y también nos pueden buscar en la aplicación En App Store y Play Store Que se llama RTV Para que nos vean en vivo y disfruten los programas ¿Es gratis? Claro que sí ¿Estás segura? Estoy súper segura ¿Lo puedo descargar ahora mismo? Ahora mismo, Tepillo Así como también a sí mismo y rapidísimo Nos vamos a ir con las notas informativas Para que comencemos con esto Que ya se está cocinando Ya se está preparando ¿A dónde crees que nos vamos a ir? A Estado de Veracruz Exactamente Al bellísimo puerto de Veracruz Que ya nos están esperando todos los corresponsales Para que nos den la información Que se está generando De todos los deportes Así que chavos Volvemos y regresamos ¿A dónde? A Más DL La Asociación Veracruzana de Béisbol Se encuentra a la espera De que se definan fecha y sede Para la realización De la fase de Olimpiada Estatal ¿Qué municipios se interesan? Obviamente cumpliendo La exigencia técnica deportiva Con buenos campos Cuerpo de ampalleo Apoyos logísticos Y obviamente el gasto grande Que es el hospedaje y la alimentación En este caso de dos categorías nada más Pero a lo mejor el IBD Ya tiene vislumbrado algún candidato Y bueno ya recibieron la indicación Para poder ir e iniciar ya los trabajos Ya eliminatoria para la Olimpiada Estatal Que hay la libertad Bajo el criterio obviamente De la asociación IBD Y la persona que llegara a ganar Los campeonatos estatales Valorarlos Si pensamos que ellos son las personas idóneas Pues adelante los apoyaremos Dentro de las modificaciones de competencia Dictaminadas por CONADE Para la Olimpiada Nacional 2016 En el béisbol Solo se competirá en dos categorías 13, 14 y 15 y 16 años Respectivamente Para Más Deportes Giovanni Morón Continuamos con más información Aquí en Más DN Y ahora sí vamos a informarles Sobre los cinco pasos Que deben seguir Para tener confianza en el deporte Y el primer paso Pepe y yo Tambores por favor Es cubrir todas nuestras necesidades Fisiológicas Que son Descansar Una buena alimentación Y una buena respiración Esto es importante Fundamentalmente La alimentación La cual Pues se encarga De darnos Todas las sustancias Que el cuerpo necesita Para mantenernos Saludable Lo que es el descanso Adriana También es importante Porque en él Recuperamos todo lo que hicimos A lo largo de todo el día Por si también nos cansamos Un poquito en el gimnasio Bueno descansar Nos hace bastante Bastante bien Ayuda a crecer al músculo Nos quita las ojeras Nos sentimos más frescos Nos quita el estrés Bastante interesante Y la respiración Es importante Aprender a respirar Porque no en todas las disciplinas Es lo mismo Por ejemplo en natación No es normal Como cuando lo aplicamos Cuando vamos a correr O ese tipo de detalles Tampoco en el gimnasio Podemos respirar De la misma manera Cuando estamos haciendo ahí No sé Algún ejercicio Que ya está Dándonos últimas Por ejemplo en pierna Yo ayer hice pierna Y la verdad Por no respirar bien Ya me estaba yo cantando Así es Si tienes una mejor respiración Puedes tener Mayor resistencia Al realizar tu deporte Y pues te vas a sentir mejor Es correcto Porque al respirarnos bien Se oxigena mejor el cuerpo Fluye mejor la sangre Así que vámonos rapidísimo También con la rutina Y regresamos aquí A Más de N Hola Mi nombre es Dana Y tengo una serie De ejercicios para ti Durante estas cápsulas Te estaré acompañando Para mostrarte Diferentes formas De ejercitarte Y mantenerte activo Hoy te quiero poner un reto Vamos a jugar Así de simple Cuando te des cuenta Habrás trabajado Todo el cuerpo Y eso es Que te des cuenta Que jugando También podemos hacer ejercicio Para esto Voy a trabajar Con Elisa Ella va a ser Mi amiga de juego Aquí lo importante ¿Has visto esos gatos Que le ponen luces Y entonces ellos Siempre quieren agarrar Esa luz Es más o menos Lo que vamos a hacer aquí Vamos a empezar Con lo más sencillo Que es la mano Ella me va a poner Un punto Que yo tengo que tocar Muy bien Después puedes cambiar papeles Y si sientes que esto Ya es aburrido ¿Qué crees? Que tienes todo tu cuerpo Entonces vamos a utilizar Por ejemplo La rodilla Eso es Cuidado ¿Ya viste? Estás haciendo flexiones Estás saltando Estás corriendo Estás poniendo a trabajar Tu coordinación Y todos tus sentidos O poco no Entonces Estás poniendo a trabajar Tu cuerpo completo Cuando te des cuenta Estarás más fuerte Más ágil Y más atento ¿Vamos a jugar? Inténtalo Ya estamos listos Para empezar a jugar Recuerda que con tus amigos Tienes que ponerles El mayor número De retos que se te ocurran Equipo 1 Aquí están utilizando la mano Por ahí puedes empezar Porque es lo más sencillo Puedes buscar diferentes alturas Diferentes velocidades Aquí los dos se van a cansar Vamos a ver una versión más Equipo 2 Aquí vamos a utilizar el codo Y es lo mismo Busca mayor retos Entre más reto Más la ayuda De hecho Eso es Y finalmente Yo voy a jugar Con la cadera Equipo 3 Que somos ella Y yo Bien Ella va a utilizar la cadera Voy a buscar Diferentes alturas ¡Ah! Eso Y así Y después Cambiamos papeles Que voy a usar el hombre Como ves Esto puede ser divertido Y cuando te des cuenta Habrás ejercitado Todo tu cuerpo Juega Y ejercítate Recuerda que estos ejercicios Son sencillos El objetivo Es mantenernos En forma y saludable Sigue la sección De la rutina Y nos vemos En la próxima cápsula Ya estamos de vuelta De regreso Y Adriana ¿Cómo te sientes? Pues yo sigo Muy muy contenta Y emocionada Y segura Pepillo Con mucha confianza ¡Ah! Ya te me estás adelantando Porque es lo que viene En el paso número dos Justamente de los cinco pasos Que estamos hablando ¿Verdad Adriana? Que ya lo comentaste Toca el turno Al número dos Al número dos Y este paso Se trata Sobre tener seguridad Sobre uno mismo Familiar En el entorno En donde practicas Tu deporte Etcétera ¡Ah! Y principalmente también Que el practicar deporte Nos hace sentir seguros Cómodos Tranquilos Con uno mismo No solo es Hacer deporte Por vernos bien físicamente O para caerle bien A la muchacha Que nos gusta O al muchacho Que nos agrada No, no, no Se trata de salud De bienestar De sentirse bien Con uno mismo Y eso genera Pues lo que es La seguridad En uno mismo Y eso pues se transmite En la familia Con los amigos Con las relaciones Intrapersonales Como son las emocionales También que muchas veces Estamos todos en conflicto Bueno, hacer deporte Nos ayuda bastante Así es Debemos sentirnos seguros Sobre nuestras capacidades Porque sabemos Lo que podemos lograr Y podemos exigirnos Aún más Para realizarnos Muy bien Nuestro deporte ¿No es así Pepillo? Entonces me estás diciendo Que si yo me siento seguro Puedo ser capaz De hacer mejor ejercicio Y más ejercicio Así es Pepillo Si tú te sientes seguro Puedes lograr todo Todo lo que te propongas ¡Qué maravillosa información! Así que también La información que se viene Se presenta ahora En esta ciudad capital Y regresamos aquí ¿A dónde es? A más de N No te muevas Paso número 2 En el marco De la Olimpiada Escolar Los equipos representativos De voleibol Dirigidos por el entrenador Ignacio Palmeros Se preparan Para sus diferentes competencias Entendiendo que En los últimos años Han demostrado Tener una gran calidad La actividad De Olimpiada Nacional De educación básica Vamos bien En el voleibol Gracias a Dios Los últimos 3 años Hemos traído medalla de oro Estamos en el cuadro nacional Como el mejor equipo De todo México Empezamos un nuevo ciclo Afortunadamente Como viene la convocatoria nacional Repite todo El equipo campeón nacional De Olimpiada En femenil En el tema del voleibol El entrenador El entrenador fue claro Al decir Que la promoción De este deporte Entre los jóvenes Es complicada En varonil Bueno No nos ha ido muy bien En el estado de Veracruz Estamos trabajando Yo veo que hay escuelas Como la de Admirón Ahorita mismo La Carlos Zacarrillo Ya con el maestro Alejandro Barrera Está trabajando Con los varones Y esperemos que En un año Dos años A más tardar El voleibol varonil También esté en los primeros lugares En la Olimpiada Nacional De educación básica Con este panorama Se ajustan detalles Para que Jalapa Sea sede De un evento De corte internacional En cuanto al tema Del voleibol Reportó para más deportes Magno López Chamos Ya estamos de vuelta De regreso Y estamos esperando La sección Con muchísimas Muchísimas ganas Porque déjenme Les comento Les platico Es la que yo siempre Estoy esperando Mi estómago También está ansioso Por esta sección Porque rapidísimo Me voy a probar Las cosas Que prepara Nuestro chef De cabecera ¿De qué estamos hablando Adriana? Pues estamos Hablando de nutridos El día de hoy Tenemos el sándwich Más de N Que ya no puede esperar Para comerlo Porque debe estar Delicioso Súper delicioso También está Lo que es El nutricomplemento Con nuestra nutróloga Ruth A cual le agradecemos Y le mandamos Un gran saludo Porque siempre nos comparte El conocimiento Pero antes Pepillo Tenemos el paso Número 3 En los 5 pasos Para tener confianza En el deporte ¿De qué se trata Pepillo? De la afiliación Es el paso Número 3 Así es Cuando desarrollas Un lazo Con tu entrenador O con tu equipo O dentro y fuera De la disciplina Pepillo Ah O sea Me estás diciendo Que esto es como El compañerismo Ándale Así Bien O sea Que yo puedo Practicar deporte Con mis amigos Y compartir Los mejores momentos Si voy a meter Un gol Y estoy yo solito Se lo puedo pasar El balón De mi compañero Exactamente Y así Trabajan en equipo Y disfrutan mucho El deporte Ah Lo voy a poner En práctica Lo voy a poner En práctica Así que Vámonos rapidísimo Con la sección De nutridos Y volvemos A más de N Chavos Ha llegado el momento De preparar un sándwich Con los nutricomplementos Del día de hoy La carne Los cereales Y los vegetales Antes de iniciar Asegúrate de tener a la mano Jamón y pollo Pan integral Lechuga y jitomate Y quesos ¿Estás listo? Manos a la obra Paso 1 Coloca jamón y pollo Sobre el pan Paso 2 Agrega lechuga Jitomate y queso Paso 3 Sírvelo en un plato Y acompáñalo Con papas O ensalada Recuerda La carne Los cereales Y los vegetales Son alimentos ricos En proteínas Y vitaminas Te recomiendo comer Este sándwich Durante el receso De la escuela Hasta la próxima Hola amigos de Más de N ¿Cómo están? Soy su amiga Ruth Y están en su sección Nutridos El nutricomplemento Del día de hoy Es El sándwich Más de N El sándwich Más de N Pertenece a la familia De los cereales El sándwich Más de N El sándwich Más de N contiene Vitaminas Minerales Correcto Déjame Yo te voy a leer el pensamiento Estás hablando del paso número 4 El paso número 4 De los 5 pasos Para tener confianza en el deporte Ya estamos llegando a la recta final Pepillo Ya casi llegamos Lo que es el autorreconocimiento De tener nuestras posibilidades De donde estamos Y hacia donde nos vamos a dirigir Y también lo que es el reconocimiento De nuestras virtudes Y nuestros defectos Este también comúnmente Se le conoce como el FODA Que es un mecanismo Que lo aplican En muchísimas escuelas O en muchísimas instituciones También deportivas Para reconocer Y saber Cuáles son tus posibilidades Tus virtudes Tus defectos Y transformarlas en virtudes ¿Qué tanto te conoces? ¿A qué lugar puedes llegar? ¿Y cuáles son tus capacidades Dentro de tu disciplina? Es correcto Y Adriana Yo también te quiero hacer Una pregunta importante A ver, dime Pepillo ¿Tú has ido a correr Al malecón De Veracruz? Pues sí Sí, alguna vez lo hice Pero poquito ¿Y has ido a correr A Coatzacoalcos? No, ahí no he ido a correr Pepillo Pues yo te invito Que te quedes aquí En este momento Porque nos vamos Justamente hasta La información deportiva Que se está generando En Coatzacoalcos Que están con todo Con todo Pepillo Sí, déjame te comento Algo así breve Y rapidísimo Que allá están las ligas De lo que es De voleibol De playita Están bastante Bastante interesantes También lo que es La alberca La alberca está padrísima Y tienen muchos nuevos talentos Ahorita en este 2016 Para proyectarlos En lo que es la natación Pues vamos a ver En qué nos sorprenden Los chavos de Coatzacoalcos Y regresamos aquí a Más de N Faltan prácticamente dos semanas Para que la Liga Regional De Béisbol Infantil Y Juvenil En Coatzacoalcos Arranque con los play-offs De la temporada 2015-2016 En las categorías juvenil Mientras que las categorías Más pequeñas Quedarían pendientes Para la tercera O cuarta semana Esto debido a las inclemencias Del tiempo Y la época decembrina Dicha liga Ya prepara una visita A la ciudad de Villahermosa Tabasco Donde disfrutarán Juegos amistosos En categorías de 3 a 8 Y de 13 a 15 años Esto como parte de una gira Que estarán realizando A nivel estatal Sí Pues de hecho Ayer se jugó La penúltima jornada De la categoría 15-18 Estamos por cerrar También las categorías Más pequeñas Y si Dios quiere En dos semanas Arrancamos El play-off De la categoría 15-18 Y en tres semanas Arrancamos El de las categorías Más pequeñas Sí Desafortunadamente El clima no nos ha apoyado Y pues Fueron tres semanas Que estuvimos Sin jugar Más dos semanas De vacaciones Que tuvieron los niños No pudimos Tampoco hacer nada Pero pues ya Afortunadamente Esta semana Ya inician Todos los entrenamientos Por otra parte Reyes Arellano Mencionó que ya Están a la espera De los nuevos campos Que el gobierno municipal De este puerto Entregarán a la liga Los cuales fueron construidos Especialmente Para los pequeños Además Declaró que ya se tiene Contemplado realizar Un torneo de William Sport Aquí en la ciudad De las grandes avenidas Donde se espera Tener participación De equipos provenientes Del sur y centro del país El cual se estará realizando Específicamente En las categorías 4, 5, 7 y 8 años Respectivamente Muchos planes El primero Es la salida A Villahermosa De dos equipos De aquí de Coatzacoalcos En categoría 9, 10 y 11, 12 Es un torneo amistoso Pero ya como ya estamos Jogueando las selecciones Vamos a ir El 30 y 31 de enero Para el mes de febrero Esperando que nos entreguen Los campos Vamos a hacer un torneo De las categorías 4, 6, 7, 8 y 9, 10 En los campos nuevos De aquí Que nos van a entregar Para marzo Tenemos un torneo De 13, 14 años Vienen equipos Del oro Estado de México Aguadulce Chiapas Y el otro Distrito Federal Por último El presidente de la liga José Luis Reyes Calificó de excelente El trabajo Que se realizó En el 2015 Y puntualizó Que este 2016 Se espera romper Con todas las expectativas En la cámara Héctor Jauregui Para más deportes Eduardo Román Porque llegamos Al 5, 5, 5 Al paso número 5 5 Adriano Coméntame un poquito Y este paso Número 5 Y al final Es la autorrealización Pepillo Es algo así como La confianza La madurez de uno Ándale La madurez La plenitud Pues todo lo que realizas Estar consciente De todo lo que puedes lograr Exacto Y si te caes Levantarte Todo eso Pepillo Es parte De la autorrealización Ay Qué bonito Qué bonito Se siente El poder Practicar deporte Y que tenga uno Pues bien Lo que es En cuenta Los 5 pasos Que más Dene trajo Para ti Y ahorita Llegamos al final Del último paso Que es la autorrealización En donde ya lo comentaste Adriana Uno se siente bien Se siente contento De haber realizado Un camino bastante Bastante extenso No fácil Porque no sé Y estoy seguro Que no lo es fácil Pero al final Te da muchísima madurez En el deporte Y en la vida cotidiana ¿Sabes quién Estoy segurísima Que realizó Estos 5 pasos Para tener confianza En el deporte? ¿Quién Adriana? Mario Farfán Tienes toda la razón En la sección preferida Del mundo Que es El consagrado En donde practicaremos Un poquito Lo que es el motocross Que yo sé Que a ti te gusta muchísimo Adriana A mí me llama mucho La atención Esto de las motos Y la velocidad Y bueno Es una disciplina Que requiere mucha disciplina Exactamente Justamente el nombre Lo dice Disciplina Y sobre todo Constancia También acercarse Con las personas Que son calificadas Para poder practicar Exacto Indicadas Este deporte Y también Lo que es la indumentaria El casco Las botas Las coderas Las rodilleras La armadura Que lleva en la pechera Y en la espalda Porque es bastante Riesgoso también Y sobre todo Que no lo hagan en la calle Porque si no luego se caen Y bueno Pepe Yo ya estoy ansiosa Por ver esta sección Que la verdad Me pone la piel Súper chinita Sí ¿Y qué te parece Si vamos al consagrado Y regresamos aquí a Más de N Todo comenzó Como un juego Ahora es muy bien La carrera empieza Desde el entrenamiento Disciplina Disciplina y sacrificio Todo por una buena recompensa Estar en el aire Es igual a sentir Un vacío Que recorre tu cuerpo Abajo de la moto Amigos Arriba Con trincantes La victoria Es el reflejo De todo sacrificio Cada derrota Es un aprendizaje nuevo La velocidad Una de mis pasiones La moto Mi mejor compañero Arriba de la moto Te olvidas de todo Motocross Mi estilo de vida Mi familia Mi motor Estar en la cima Mi zona de confort Pepillo ¿Qué crees? Dime Pepillo Ya es hora No ¿Ya es tiempo? Sí Es hora de irnos Despedirnos del programa Pero no se pierdan La próxima emisión Porque como esta Vamos con todo Con la información deportiva Con las ficciones Y con la información Que nosotros les brindamos Y también Que estén pendientes De nosotros Porque no lo van a creer No lo vamos a creer Nadie lo cree Tenemos nuevas secciones Muchísima información deportiva Que ya se está cocinando Ya se está preparando Todo algo muy espectacular Está casi lista Así que Espérenlo chavos Muy bien Y también deben estar pendientes En nuestras plataformas Claro Tenemos Un número de teléfono Claro 01228 842 3500 Para que se comuniquen Y como ya saben Nos hagan saber Sus comentarios Qué les gustó del programa Y si quieren participar O todo lo que quieran También tenemos Lo que es días de transmisión Martes y jueves 4.30 de la tarde Todo el mundo ya se lo sabe Y si no Para que se lo aprendan También la retransmisión Sábados a las 8.30 de la mañana Y los domingos Es a las 8 de la mañana No se confundan Porque luego me dicen Es que yo me levanté 8.30 el domingo No, no, no Domingo a las 8 de la mañana Retransmisión Y los sábados A las 8.30 de la mañana Y por si se encuentran En el trabajo O haciendo su deporte O en lo que ustedes Estén haciendo Mientras está La transmisión De más de N También pueden buscar La aplicación Y vernos en vivo En los días de transmisión Y retransmisión Y la aplicación SRTV En Play Store O App Store Pero no solo eso También nos pueden sintonizar Desde la comodidad De su casa Del tío Del vecino Del primo Porque tienen que Llamarle también A los primos lejanos Para que nos vean En otros lugares Y es Bueno, ya estamos En YouTube En donde podrás Volver a revivir Todos los buenos momentos De más de N Como estos buenos momentos Así es, Pepillo Y sobre todo Los tips que hace rato Se los acabamos de dar Que son 5 Muy fáciles Sencillos Primordiales Esenciales Para lo que es El desarrollo De el deporte Pero nos faltó Una plataforma ¿Cuál? El correo electrónico Por si no nos pueden llamar También nos pueden escribir Un correo Que se llama Tienes toda la razón Adriana, ¿quieres mandar un saludo? Pues yo le mando un saludo A todos los que nos sintonicen Y que no se pierdan el programa Porque este programa Va con todo Con todo, Pepillo Muy bien, yo le quiero mandar Un saludo a mi amigo Diego Que ya se está uniendo Al club, al carro De los deportistas Ya se está yendo Al gimnasio conmigo Diego, te mando un saludo Al ratito nos vemos Para entrenar Así que se acerquen También con nosotros Pueden irse a correr Con Adriana Conmigo, con Alí Con César Con ustedes quieran Con sus papás Con sus familiares El chiste es hacer deporte Levántense y vamos a hacer deporte Y bueno, esto fue todo Por el día de hoy Nos vemos en la próxima edición De Más de N ¡Hasta la próxima! ¡Más de N! Y como ya se dieron cuenta ¿Ya viste? ¡Sí!